Ganan peso los partidos situados a la izquierda del PSOE, que es quien más está sufriendo la fragmentación en este espectro político. A la irrupción de Podemos se suma el avance de Izquierda Unida, que se consolida como tercera fuerza política y que ya les ha invitado a unir sus suerjas. Celebración sí, pero no euforia. Izquierda Unida triplica su resultado y se consolida como tercera fuerza. Su problema es que han sido adelantados por la izquierda por nuevos partidos. Por eso su apuesta es una gran coalición europea de izquierdas que ponga al PSOE en un dilema. O se acercan a la izquierda o se acercan al PP. Es nuestra obligación hacer esta llamada solemne a un proceso de confluencia con toda la izquierda política. Es una llamada sobre todo a ellos. En el partido Podemos no podían creérselo. Con un pequeño presupuesto y apenas tres meses de vida se han convertido en la cuarta fuerza política. Su líder es habitual de las tertulias televisivas, se manejan bien en las redes sociales y han podido recoger el descontento de movimientos sociales como los indignados. No descartan presentarse a las generales. El mensaje de ese millón y pico de ciudadanos es muy clara y nuestra vocación es evidentemente estar en las próximas elecciones e intentar ganarlas. La izquierda se radicaliza y se fragmenta. Este hombre va a ser eurodiputado de una coalición de ocho partidos impulsada por los valencianos de Compromís y ayudados por los verdes de EQUO. Movimiento de votos también en la izquierda de País Vasco y Navarra. La nueva marca de Batasuna, EH Bildu, se convierte allí en la segunda fuerza.